¿Qué es la presidencia municipal? Que integran a nuestra sociedad en el municipio de Ahome y esta es una grandísima oportunidad de darle voz a uno de los sectores que han sido más lastimados y más desatendidos por parte de los gobiernos anteriores y pasados en el municipio de Ahome y en el estado de Sinaloa. La relación de amistad es de aquí para acá, de aquí para acá que nos valga lo que hace cada quien. Gracias. 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 Gracias.